Música Empezamos a licuar el comino. Música Ya molido, añadimos el vinagre y los chiles remojados en agua. Caliente. Estos chiles son los guajillos. Integramos 8 dientes de ajo, que es aproximadamente media cabeza. Ponemos también aquí los chiles anchos remojados. Música Licuamos todo en un diente. Música Música Pasamos la mezcla por un colador, a que quede bien colado. Música El resultado es un nodo fino, listo para untar la carne. Nuestro segundo licuado consiste en moler el tomate natural. Música Aquí tenemos la carne de res, que puede ser lagarto o platanillo, como usted lo conozca. Y también tenemos la costilla lista para sazonar con sal y pimienta. Música Ponemos un poco más de sal, para que la parte que no logró ingresar. Impregnarse, pues quede bien sazonada. Música Bañamos con el adobo perfectamente. Música Esta preparación de barbacoa la podemos hornear o cocinar sobre la estufa. Recuerde, usamos el término de barbacoa por tradición a la técnica que antes sí se utilizaba correctamente. Hoy lo elaboramos así por practicidad. Música Ya que tenemos todo listo, dejamos marinar dos o tres horas. Música Ahora colocamos un poco de aceite en el fondo de la cacerola donde vamos a hacer el guiso y vertemos un poco de la salsa de tomate. Distribuimos parte de la carne que ya está marinada. Música Y encima de esta colocamos papitas cambray. Es importante que pique la piel de la papita con un palillo para que pueda introducirse parte de la salsa. Seguimos con la zanahoria cortada en rodajas. Música Distribuimos el chile poblano fresco, si te da cuenta. No está tan finamente cortado. Porque como el cocimiento es un poquito prolongado, de esa manera conserva más su forma. De otra manera podría desbaratarse fácilmente. Colocamos encima el chile anajé y las aceitunas. Este guiso, como lo ve, es muy rendidor por la cantidad de vegetales que estamos utilizando para darle sabor. Si es de su gusto puede poner una cebolla blanca rebanada, aunque ya haya licuado una en la salsa de tomate. Ahora repetimos el mismo procedimiento. Música Música Incorporamos un poco de puré de tomate, dos tazas aproximadamente. Música Ponemos chile jalapeño con un poco de su jugo. Música Música Las aceitunas. Música Y vamos a bañar con el resto del puré de tomate natural. Música Mezcle todo muy bien. Le recuerdo que las hierbas y especias que estamos utilizando son comino, orégano y laurel. Todo esto perfumará esta preparación. Mezcle todo perfectamente y bañe con una lata de cerveza. Música Música Prendemos fuego y colocamos la cacerola tapándola con papel aluminio. Ahí la vamos a dejar cocinar por aproximadamente una hora y media o dos, o hasta que la carne esté suave. Es importante que a la mitad del tiempo revuelva usted perfectamente y vaya checando como va cocinada la carne. Ahora, la sugerencia para servir este plato es muy tradicional. Ponga primero las guarniciones que son sopa en crema verde y a un ladito los frijoles puercos. Ahora, la barbacoa. Música El hecho de colocar primero las guarniciones es con la finalidad de que contenga el jugo de la carne. Música Y tenemos lista esta deliciosa barbacoa. Música Yo les agradezco que hayan puesto atención a este platillo. Espero que les haya gustado. Vean que deliciosa la salsa con la que bañamos pues toda la barbacoa. ¿Verdad? Queda tan consistente, tan sabrosa, llena de aroma también. Gracias por acompañarnos. Les deseo lo mejor. Felices fiestas. Hasta la próxima. Música 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 ¡Gracias!